Anoche aproximadamente a las 7 de la tarde se recibe un llamado en la comisaría en donde un ciudadano de la ciudad de Tranquilauquen indica que tenía dos menores aprendidos que le habían intentado sustraer elementos que había en su quinta, una quinta ubicada en la calle Vicente López, casi al 900. Va la policía allá y constata efectivamente que había una persona que había aprendido por llamarlo de alguna manera a dos menores de 13 años de edad que para la ley son inimputables y ahí manifiesta que él había recibido un llamado que había entrado gente a su quinta, fue allí, los encontró tratando de sustraer elementos de la quinta, los persiguió y los aprendió y llamó a la policía. Lo bueno es que no llegaron a concretar el hecho porque esta persona fue en forma rápida. ¿Alguna reacción los chicos? Mirá, por lo que sé, la policía me comentó que estaban bastante nerviosos, pero incluso cuando se lo aprende el ciudadano, la policía va, ya los aprende, los pone a disposición nuestra, los traslada a la comisaría, allí se habían puesto un poco nerviosos, insultaban a esas autoridades, pero se llamó enseguida a los padres que fue una secretaria de la fiscalía hasta la comisaría y logró carmarlos. El procedimiento en este caso, como son menores inimputables, la ley no los persigue, así que lo que se dispuso enseguida es la entrega a los progenitores y que los condujeran hasta su casa. Aproximadamente a las 19 fue la aprehensión y cerca de medianoche, una vez que se culminaron con toda la diligencia, los padres se los llevaron hasta su casa. Para destacar la situación que tuvo el vecino, en este caso afeitado. Y si, no, el vecino bastante valiente, fue hasta el lugar, los vio, los persiguió, los aprendió e hizo lo que tenía que hacer, que es comunicarlo inmediatamente a la policía, eso es lo que se conoce como una aprehensión ciudadana que estaba prevista en el código procesal, más precisamente en el artículo 156, la gente no lo va a entender, pero sí está prevista eso, y hizo lo que tenía que hacer, arriesgándose, porque encima eran dos menores y él era una sola.